...esta banda pues siga cumpliendo aniversario y que nosotros podamos también disfrutarla y disfrutar de cómo ponen música a la pasión, muerte y resurrección de nuestro señor. La verdad que es tremendo. Nosotros llevamos unas cuantas bandas a nuestras espaldas y si me dicen a mí que esto se ha conseguido en cinco años, sinceramente es que no me lo creo. Es espectacular. Bueno, pues vamos a cerrar el acto con la interpretación de la barcha Arcángel, con el nombre de la agrupación musical de José Luis Rodríguez y Jonathan Jiménez, pero antes queremos que escuchen las palabras de una compañera andaluza, sevillana, una comunicadora excepcional que se llama Irene Gallardo y que ha querido dedicar unas palabras a esta formación en este quinto universitario. El tiempo devuelve el eco de trompetas y tambores, que tras un año de ausencia las calles vienen llenando, tañen las lenguas de bronce convocando a la alegría, que por las calles mineras suena esa engarabía, de la música creada a base de devociones para la gracia del cielo, como prenda de fervores. Cinco años dedicados con pasión y sentimientos, a componer melodías para acompañar sus pasos, para hacer más llevadero de Jesús los sufrimientos. Convocada la alegría, hermanos, que llega el día en que alcanzando tu templo repleto de devociones, estos músicos cofrades fervorosos se presentan para rendir pleitesía a la madre de Dios mismo, que envuelta en aromas inciensos y al dulce de la melaza, bendice con su mirada a estos cabales cofrades que tocan como un arcángel las melodías celestiales. ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!